Cinco aduanas del país están bajo la intervención del Gobierno de la República para reducir el contrabando y estabilizar la recaudación fiscal. Las acciones incluyen presencia militar y policial en las instalaciones de la Superintendencia de Administración Tributaria en Guatemala, Jutiapa, Izabal, Escuintla y San Marcos, asimismo el Aeropuerto Internacional Aurora. El presidente de la República, Otto Pérez, indicó que se trata de una intervención técnica y que se omitió la parte legal para pasar a la acción. Además, aseguró que las medidas se tomaron con el respaldo del acuerdo gobernativo que se publicó en el diario oficial. Erick Escobedo, vocero del Ejército, dijo que se retomará el control en las rutas de acceso que darán seguridad perimetral y empleados de esas entidades si es necesario. Alrededor de 600 soldados y policías operarán en un lapso aproximado de tres meses para desarticular las estructuras del contrabando al interior de las aduanas. El Ejército, 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 el